Si vives en otro planeta, quizá no sepas que hay un juego que está arrasando en este momento. Fal- Among Us. Hay tres mapas. El primer mapa es una nave espacial rumbo a ningún sitio. Los otros dos mapas deben ser una leyenda. Nadie los ha visto ni jugado nunca. La partida normalmente se compone de ocho tripulantes y dos impostores. Sí, has sumado bien. Diez personas que van a acusarse sin fundamento y sin aportar ni una sola prueba. Among Us es un juego de mentir, gritar y votar. Correteas por los pasillos de una nave cuando de pronto encuentras un cadáver o apuñalas brutalmente a un tripulante. Alguien da una señal de alarma y empieza una discusión. He encontrado un cadáver. ¿Dónde? Necesito pruebas. No tengo pruebas, pero he visto a Rojo matando al Rosa. Es mentira, yo estaba con el amarillo. Es verdad, estaba conmigo. No os lo creáis, he visto al Rojo con movimientos sospechosos. Además, es un comunista. Yo no confío en el negro. No seas racista, solo es un disfraz y todas las personas merecemos el mismo respeto. A mí el Rojo me ha violado. No me votéis, yo no he hecho nada. El azul solo me acusa porque es un fascista. Además, ¿cómo voy a violarte si vamos vestidos con condones gigantes de colores? Yo no soy fascista. Tú y tus peligrosos ideales queréis quitarme mi patrimonio. Eso es porque no es justo que tengas 4 empresas y 18 propiedades mientras la gente se muere de hambre. Las he conseguido trabajando honradamente. Mentira, has explotado a la gente desesperada pagándole sueldos bajos y quitándole sus derechos. No es verdad, mis trabajadores son felices. Es mejor que no votemos a nadie porque no hay suficientes pruebas, chicos. ¿Cómo que chicos? Yo soy una chica, me estás excluyendo y me siento discriminada. Votar al verde. Solo estoy usando lenguaje genérico, no era mi intención erir tus sentimientos, soy buena persona, lo juro. Y así es como se eliminan jugadores democráticamente hasta que un equipo gana. Among Us, el juego de mentir, gritar y votar. Como la vida real, pero con muñones en lugar de manitas.